Bueno, escribiéndolo sí me he sentido especial. Mira, momento mágico. Mira, es magia. Me he sentido ultra suave. Me he sentido muy especial, eso sí, escuchándolo. Y tengo que agradeceros sobre todo el ambientazo que le habéis dado, porque esto no sería nada sin ese trabajazo que os habéis dado. Bueno, no veis la pistola que tenemos dirigiendo. Apuntando a mi nunca directamente, amigos, por favor, que vengan los SWAT a ayudarme. No le hemos obligado a decir esto. No, no, de verdad. Queda muy bien. Claro, no nos veis de cintura para abajo. Y bueno, pues en fin. El caso es que el texto es... Bueno, yo te felicito, te lo digo verdad, no porque estés aquí, porque nos encanta felicitar y de la misma forma que lo hacemos a través del teléfono, que ya nos gustaría nosotros teneros a todos aquí en el estudio. Pero claro, es un poco complicado, porque a veces estáis incluso en otro continente, o estáis en la península, nosotros aquí. Pero esta noche tenemos a un autor de aquí, de Baleares, y escribe estupendamente, como siempre decimos a nuestros autores, les decimos realmente lo que sentimos. Y yo sé que no te vas a escapar de la señorita Rottenmeier. Mira la cara que pone. Venga. Bueno, yo pongo esta cara de felicidad porque estoy pensando a ver cuántas editoriales se van a arrepentir de no haber fichado a Carlos, porque de verdad, en serio, es un genio. Esto solamente es una pequeña muestra de lo que sabe hacer. Supongo que todo el mundo habrá podido darse cuenta de la dramática historia que está contando, donde hay malos tratos, un padre perverso, una madre asesina, el chico que tiene una minusvalía, y sin embargo, el humor tan fino que él ha sabido darle a todo esto. Porque es que además... Agradezco muchísimo lo que has dicho, porque es curioso, cuando la gente lee esto, por ejemplo, y otras cosas, dicen, Dios, pero qué retorcido eres que tienes en la cabeza, Dios mío, que te pegaban de pequeño. No, ¿por qué? Pero en cambio, justo la intención era la contraria, o sea, justo la intención era intentar buscar cómo vería un alma, digamos, limpia, todo este asunto, ¿no? ¿Cómo lo explicaría esa persona? Pues con esa nitidez, esa limpieza que tú has utilizado precisamente, ¿no? Con ese humor, pues eso, un humor limpio, transparente, incluso dulce, diría yo. Es un humor que te está demostrando cosas muy duras y muy crudas, pero de una forma muy dulce. Yo soy una persona muy sibarita. En la música que escucho, a lo mejor no tanto en lo que como, porque me gusta todo, pero, por ejemplo, en la lectura sí soy bastante exigente, y creo que en el avión te diste cuenta. Y, sin embargo, yo diré que precisamente la magia que contienen los textos de Carlos es saber combinar ese humor con lo macabro, con lo que podría ser macabro, y ahora me estaba acordando de Gloria Sharet, a la que le mandamos un cariñoso saludo, la autora de la semana pasada, que también fue precioso, porque es precisamente ese contrapunto lo que, en el fondo, da más dramatismo a la historia, que en el fondo las personas lo que queremos cuando leemos ficción es que nos emocionen, que nos despierten un poquito, y estos textos lo consiguen. Bueno, yo no sé.